Bien, creo que a Peret en este momento en que lo perdemos físicamente, hay que agradecerle como mínimo tres cosas. Primero, su contribución muy valiosa a la cultura y a la cultura catalana y esa capacidad que tuvo de incluso crear casi casi un género nuevo, conocido como la rumba catalana, de gran proyección incluso exterior internacional. En segundo lugar, el ser como era, le tenemos que agradecerle al ser tal como era, una persona generosa, una persona comprometida, una persona que se hacía querer. Y creo que en estos momentos, pues esta estimación que le tenía muchísima gente se va a notar de una forma muy especial. Yo también la quiero expresar. Y en tercer lugar, su compromiso con Cataluña, que lo ha ejercido hasta el último momento, en momentos muy notables, muy brillantes, su participación hace un año en el concierto para la libertad, su participación en los Juegos Olímpicos, pero no solamente en estos momentos estelares, sino en el día a día. Peret era un hombre que quería Cataluña, que estaba comprometido con Cataluña y esto lo ha demostrado hasta el último momento de su vida. El legado de Peret es inmenso, es decir, Peret ha sido el hombre del artista de los años 70, 80, el artista que ha vendido millones de discos, el artista que, para los que sois más jóvenes, no lo sabéis, cerraban todas las discotecas de España con sus canciones en esos años, o sea, un gigante inmenso. Emocionado porque, no sé, era un artista que me gustaba mucho, me gustaba, transmitía mucho, transmitía alegría y me ha sabido muy mal. Realmente hemos perdido un gran artista que creo que continuará su rumba catalana. Una gran persona a la que la gente conocía por artista, pero no como persona la gran mayoría, y era un hombre lleno de humanidad. Bueno, ya está en el cielo con otros cuantos, ahí hará la juerga y tomarán cañas.